Es lógico que sean tiempos sensibles en la Casa Real y de ello dan cuenta las publicaciones más prestigiosas desde que el lunes se conoció el adiós de Juan Carlos con un detalle no menor, el gesto de la princesa Leonor. La princesa Leonor no le ha perdonado a su abuelo el haberla incluido como beneficiaria de la Fundación Lucum, una empresa fantasma con cuenta offshore en paraísos fiscales. Ha sido tal el enojo de la princesa Leonor con su abuelo que ha tomado dos grandes decisiones que han puesto un punto final en la relación que hasta hace unos años gozó de buena. Brava la princesa Leonor con un carácter que crece con el compás de los días, ordenó en su momento que se quitaran las fotos de ella con su abuelo de la página oficial de la Casa Real. Lo cumplido oficialmente no sació el malestar de la princesa Leonor y le pidió a Leticia que se ocupara de buscar eliminar las imágenes de la futura reina de España con su abuelo en Internet. Ese pedido no ha prosperado hasta el momento y todavía quedan imágenes de la princesa Leonor con Juan Carlos sonriente, recibiendo cariño, amable con su abuelo. La princesa Leonor ya había dado muestras de su malestar con su abuelo al ni mencionarlo en los agradecimientos durante su debut en Girona. Ahora quien se agarra de la princesa Leonor es nada más y nada menos que la reina Sofía, a quien volverá a ver en el mismo lugar donde ha vivido una verdadera pesadilla, Mallorca. Al borde de los golpes y los gritos, la E. Al borde de los golpes y los gritos, la E. ¡Suscríbete al canal!